Dime que me hiciste Solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto Que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día amar Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto Que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivo para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Y es que eres tan bonita por eso te quiero cada día amar Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Y es tuyo mi amor Y es tuyo mi amor